Hoy es el gran día porque se va a desarrollar un evento muy importante, Voces Unidas por la Amazonía. Esto va a ser en el Estadio Félix Capriles y en el evento pueden participar absolutamente todos. Nos vamos inmediatamente a nuestra unidad móvil, en el lugar se encuentra Jocelyn Cabrera, quien tiene más información. Adelante, Jocelyn, estoy contigo. Bueno, y estamos listos ya para este importante evento. Son 17 al menos los grupos que se van a presentar en escenario. Se están ultimando detalles y por supuesto ya nuestros artistas están con nosotros. Quiero mostrarles a todo el equipo que está detrás precisamente de este gran evento que tiene como objetivo recaudar todo lo necesario para los voluntarios que están enfrentando los incendios en el oriente del país. Realmente una noble labor que hay que destacar, chicos. Un aplauso para ustedes. Gracias de verdad por llevar adelante este evento con la intención de recaudar todo lo necesario. ¿A qué hora iniciamos? Están iniciando ya con todos los preparativos. Bueno, falta poquito ya para culminarlo en realidad. Cristian, qué lindo de verdad que estemos a la cabeza de todo este evento. Bueno, a la cabeza a todos los chicos. Todos han hecho un trabajo fenomenal. Quiero agradecerles. Es un equipo impresionante. Es un equipo humano muy lindo. Todos los artistas unidos. Y bueno, vamos a empezar. Yo creo que 12 menos 5 vamos a estar empezando con el primer grupo. O sea que la gente ya puede darse cita a partir de las 10 de la mañana. Vamos a abrir las puertas del estadio y van a tener el ingreso, los proveedores, todo en la puerta. Muy bien, qué lindo. Conversamos con los chicos. De verdad que gracias por llevar adelante esta noble labor en pro de los voluntarios, de los bomberos que están pues hace días ya combatiendo el fuego en el oriente. Hoy se presentan al menos 17 grupos. Así es, tenemos una cartelera extensa durante toda la tarde a partir del mediodía hasta las 2 de la madrugada. Todo planificado. Tenemos 17, 18 bandas en vivo, grupos en vivo que van a estar en este magnífico escenario. Así que la gente simplemente tiene que venir, solidarizarse por este motivo de combatir los incendios. La gente que necesita, la gente que se ha quedado sin sus casas en algunos casos. Los animales que están quemados y los bomberos que están sin equipamiento. Queremos llegar por lo menos con un granito de arena a ayudar y palear estos desastres incendiarios en el país. No solo alguien puede decir, bueno, ya acabó el fuego, listo, acabó el asunto. No, pos incendios, ahí realmente es donde más se necesita la ayuda. Entonces, todos los artistas nos hemos unido en una sola voz para decir, estamos presentes acá, queremos aportar, queremos ayudar. Pero nosotros solos no somos nada. Sin la ayuda del cochabambino, de la gente que pueda venir, les estamos regalando un lindo show, un lindo concierto con bandas destacadísimas y los esperamos con soporte. Cualquiera que sea, traigan una agüita, no importa, traigan lo que quieran, todo sirve. Todo sirve, claro que sí. Sofi, qué lindo también verte nuevamente en este tipo de actividades. Es necesario, ¿no?, para los voluntarios. Hay muchos cochabambinos que están también allá trabajando. Claro que sí, es muy necesario. Muchos de los bomberos, brigadas voluntarias de bomberos, han partido el fin de semana que ya pasó. Sabemos que la lluvia nos da un poco de paz. Sin embargo, Bolivia se sigue quemando, Santa Cruz se sigue quemando, Beni se sigue quemando y ahora ya están con mucho menos apoyo del que se encontraban quizá en algún momento del gobierno nacional. Entonces, justamente por eso seguimos nosotros en campaña, porque necesitan, necesitan todavía de nuestra ayuda y bueno, sabemos que Cochabamba es solidaria y vamos a estar desde el corazón de Bolivia por y para la Amazonía. Muy bien, hagamos la invitación nuevamente, por favor. Algo que es muy importante, ¿cómo la población va a poder ingresar a este concierto? A toda la gente, voy a invitar a toda Cochabamba, ¿no?, que se dé una vuelta por aquí, por el Félix Capriles. Estaremos bastantes agrupaciones reunidas por esta causa y para ingresar va a haber muchos puntos de venta de materiales que son necesarios para los bomberos y también puede entrar a su casa, ¿no? Hay una lista de materiales que se necesita para ayudar, entonces puede ingresar con esos materiales o si no, venir acá hasta la puerta del Félix Capriles y comprar alguna de estas cosas que son indispensables para los bomberos y con eso ingresan a ver este espectáculo de más de 19 bandas reunidas, Cochabambinas, para dar un show impecable y un show de primer nivel acá. Muy bien, terminamos entonces recordándole a la población lo importante que es asistir a este concierto. Claro que sí, bueno, los invitamos nuevamente a que sean parte de este gran concierto, creo que es uno de los conciertos solidarios más grandes del año. Es importante recalcar eso porque no hay ningún beneficio ni nada. Estamos muy contentos de poder participar también y ayudar más que todo, ¿no? Hacemos nueva la invitación y bueno, las cosas que más o menos se pueden traer son desde colirios, barbijos, bebidas hidratantes, pilas para las linternas, linternas, hay indumentaria para los bomberos, todo. Todo sirve, entonces nuevamente la invitación para la población a partir de las 10 de la mañana ya van a poder ingresar, de hecho hay muchos proveedores que también se van a trasladar hasta este lugar con lo necesario, con lo que necesitan los bomberos, los voluntarios que están trabajando en el oriente para que usted pueda hacer su compra, entrega la donación y bueno, pueda disfrutar de este concierto que usted lo ha escuchado, ha reunido a más de 17, 18 grupos cochabambinos. Perfecto, Jocelyn, muchísimas gracias, entonces usted que nos está viendo a través de la pantalla no se puede perder este evento, desde luego a partir de las 10 de la mañana usted va a poder disfrutar en eventos sin precedentes, pero sobre todo con su colaboración usted va a poder ayudar a muchos bomberos que definitivamente necesitan de nuestra ayuda. Cochabamba siempre se ha caracterizado por ser un lugar sumamente solidario, la gente cochabambina siempre se pone la mano al corazón y hoy no va a ser la excepción. Permítanos amigos hacer una pausa, enseguida volvemos.